Continuamos, la segunda herramienta muy importante para nuestro curso es el IDE, o el editor donde vamos a escribir nuestras aplicaciones con Spring, bueno nuestro IDE, de todas formas Spring en la página spring.io nos recomienda y nos dice, bueno, cuáles son las herramientas para trabajar con Spring, que traen plugins, en fin, un montón de cosas, aunque podríamos utilizar básicamente cualquier IDE para Java, pero si nos vamos por ejemplo a Projects, en la página oficial Spring, nos vamos a Spring Tools 4, hacemos clic, perfecto, bueno, de partida el primero que aparece es Visual Studio Code, entonces, bueno, nos está recomendando ese, y la verdad es que yo lo he estado probando últimamente, este último tiempo, este último año, y ha sido realmente excelente, antes trabajaba con IntelliJ, con la versión Community, porque hay dos versiones en IntelliJ, ahora IntelliJ es un excelente IDE, muy pro, pero el problema es que la versión Ultimate es de pago, y si trae integración con Spring, pero la versión de comunidad, la versión Free o Community, no trae integración con Spring, y ese es el problema, quizás es un poco más costoso, más complicado trabajar con Spring, para cuando uno está comenzando, ahora claro, si uno es experto en Spring, puede trabajar con IntelliJ y Community, sin ningún problema, ahora, bueno, también está Eclipse, que también lo utilicé mucho, durante mucho tiempo, pero tengo esa sensación de que se ha quedado un poco atrás, un poco más pesado, un poco más lento, comparado con Visual Code, comparado con IntelliJ, entonces, la verdad, bueno, y también últimamente ha traído un par de problemas, no sé si decir bugs, pero, no sé, un par de detalles, pero, últimamente me quedo con Visual Code, y es el que vamos a utilizar para el curso, ahora, siéntanse libre, si quieren utilizar Eclipse, perfecto, y lo saben utilizar, lo saben manejar, no hay ningún problema, descargan Spring Tools 4 para Eclipse, y perfecto, lo pueden hacer, o si quieren utilizar IntelliJ, también lo pueden hacer, la versión Community, pero para eso tienen que crear el proyecto por fuera, el proyecto Spring, porque no se puede crear dentro del IDE, no tiene soporte, como había dicho, entonces, en ese caso, se van a Projects, por acá hay una herramienta que se llama Spring Initializer, la abren, por ejemplo, y acá pueden crear el proyecto, el proyecto de Spring, y después lo importan en IntelliJ, por ejemplo, bueno, seleccionan, por ejemplo, Project, Gradle, o Maven, por ejemplo, Java, lenguaje, Spring Boot, la última versión 3, que es la que vamos a usar durante el curso, la 3, punto algo, el grupo ID de Maven, el artifact, el nombre proyecto, el nombre, la descripción, por ejemplo, el package de Java, de Spring, donde van a estar nuestras clases de Spring, nuestro proyecto, el packaging, o empaquetado YAR, ya que, bueno, Spring Boot, incluye un Tomcat, un servidor Tomcat, no es necesario un servidor externo, así que se tiene que empaquetar como YAR, la versión 17, es decir, tenemos que utilizar la 17 en adelante, la 11 y la 8 no nos sirve, para la versión 3, la 11 y la 8 solamente serviría para la 2.7, pero no para la 3, en adelante, entonces sería la 17 o la última 20, pero esta 20 no es soporte a largo plazo, como había mencionado en la clase anterior, sino que la, bueno, es la última versión, después sale la 21, aparece acá, siempre acá aparece la última versión, por ejemplo, acá no aparece la 19 ni la 18, si fijan, no, porque no son de soporte a largo plazo, siempre la última, y luego la de soporte a largo plazo, bueno, en fin, pueden crear el proyecto acá, pueden agregar la dependencia, aunque después lo vamos a ver más en detalle, pero esto solamente en el caso de que utilicen, por ejemplo, IntelliG Community, por ejemplo, web, seleccionan web, por ejemplo, otra dependencia, JPA, JPA, seleccionan Spring Data JPA, no sé, y ahí van agregando la dependencia que necesitan, DevTools, DevTools, en fin, y generan el proyecto, hacer clic acá, se crea un comprimido, un punto target Z o zip, se descarga en la carpeta Download, bueno, y lo importan en IntelliG, esa sería la forma, es decir, se tienen que crear de forma externa, acá en Spring Initializer, simplemente se van a Project y acá, y listo, pero utilizando Visual Code es todo mucho más fácil, porque viene todo integrado, solamente tenemos que instalar un par de plugins, por ejemplo, se van acá, se fijan, y acá está el plugin de Spring Boot Station Pack, que incluye tres componentes, incluye Spring Boot Tools, o STS, Spring Initializer, para crear proyectos dentro de Visual Code, dentro del IDE, y Spring Boot Dashboard, para ejecutar nuestro proyecto, hacer análisis de la métrica, se integra con otra librería o dependencia de Spring Boot, que después la vamos a ver, que se llama Actuator, pero no importa, después la vamos a ver, también tenemos que instalar otro plugins de Visual Code, que se llama este de acá, que lo tengo acá, Station Pack for Java, y trae un montón de extensiones, bueno, el propietario es Microsoft, acá, así que bueno, es súper confiable, lo instalan, lenguaje, bueno, todo soporta lenguaje Java, para debug, para test, para maven, en fin, un montón de cosas, y trae inteligencia para autocompletar, en Visual Studio, no, es súper bueno, súper completo, entonces, instalamos este, y aparte, este de acá, bueno, entonces, ¿cómo comenzamos con esto? porque claro, tenemos que instalar Visual Studio Code, acá lo tengo, entonces, nos vamos a la página de CodeVisualStudio.com, ya, se van a esa página de Code.VisualStudio.com, descargan, según su sistema operativo, se fijan, Macintosh, Windows y Linux, Macintosh, por ejemplo, bueno, siempre recomiendo la versión estable, no Insider, porque la Insider es como de testing, de prueba, es como la versión que todavía no es oficial, no es la versión estable, se fijan, entonces, descargan acá, según el sistema operativo, lo instalan, es súper simple, siguiente, en fin, se instala prácticamente solo, y una vez que lo tengan instalado, como yo, ya lo tengo instalado, incluso tengo instalados los plugins, por ejemplo, se van a la pestaña de extensiones, acá tengo StationPack for Java, que incluye varias cosas, también tengo instalado, un poco más abajo, el Spring Boot StationPack, se fijan, en fin, el Spring Boot StationPack, incluye tres paquetes, o tres extensiones, el Spring Boot Tools, que ya lo vimos, se acuerdan, el Initializer, y el Spring Boot Dashboard, también, el de Java, StationPack for Java, tres, seis extensiones, se fijan, todo esto de acá, y también vimos, que todo lo tengo instalado, si ya tengo esto instalado, ahora es súper fácil de instalar, por ejemplo, volvemos acá, se van a la extensión, primero instalamos el StationPack for Java, lo copian, volvemos, y acá lo buscan, lo buscan, en el Marketplace, en extensiones, lo buscan, lo pegan, se fijan, acá me aparece como primera opción, hago un clic, y lo instalan, hacen clic en instalar, yo ya lo tengo instalado, así que, está listo, y eso es todo, lo instalan, y ningún problema, si le hace pregunta, le colocan que sí, todo que sí, y si pide reiniciar el Visual Code, lo reinician, luego instalamos, volvemos, instalamos el Spring Tools, que era justamente el que nos recomienda acá, Spring Tools 4, este de acá, Spring Boot Station Pack, lo copian, que incluye tres paquetes, volvemos, y buscamos acá, esto lo quitamos, pegamos, acá está, y el propietario es VMware, también, un fabricante de software, muy conocido en el ámbito de todo lo que es Spring, de hecho, bueno, es dueño y es parte de lo que es Spring, de hecho, esta herramienta está hecha por VMware, que es propietario, básicamente, de Spring, si volvemos acá, entre paréntesis, nos vamos a la página de Spring.io, Spring by VMware, si fijan, es decir, por VMware, por la marca, probablemente más abajo también aparezca VMware, si fijan, entonces, el fabricante, es decir, no hay nada más confiable que un plugins propio de la marca de Spring, o del fabricante, en este caso, del framework, entonces lo instalan, ya lo tengo instalado, incluye tres extensiones, en fin, está súper bueno, y eso, lo tenemos listo, detalles, contribuciones, ya, está todo listo, eso es todo, todo lo que necesitamos, entonces, bueno, con esto ya podemos crear proyectos, obviamente no tenemos ninguna aplicación, la tenemos que crear, pero en fin, eso lo vemos después en la siguiente clase, cómo crear o cómo comenzar creando un proyecto con Spring Boot, nos vemos en la siguiente clase.